Como te había anunciado, yo cumplo mis promesas, soy un hombre que cumple sus promesas y te he traído ahumados. Gracias, Diego. Y tenemos además a dos invitados. De lujo, ¿ah? De lujo, que hoy día nos van a explicar, pues, cómo se hacen los ahumados, en qué consisten, de qué se puede hacer ahumados, y todas las preguntas que hagamos. Ellos son, ellos son, atención, atención, Giancarlo Lucar, pit master de Fidel y Clorinda, si se llama el restaurante. Y además, Ernesto Noriega, chef de Fidel y Clorinda, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo están? Ernesto, Giancarlo, y antes de ir con Ernesto, que es el chef de Fidel y Clorinda, Giancarlo Lucar, quiero preguntarle, ¿qué es un pit master, por favor? Porque, ¿qué significa? La gente dice que un pit master suena a lucha libre, eso, por favor. ¿Cómo estás? Soy Giancarlo. Yo soy Giancarlo. Ah, perdón, Giancarlo, Giancarlo. El pit master es el parrillero que solo trabaja con leña, solo trabaja con leña, no trabaja ni con brasa, ni con carbón, nada, solo con leña, nada más. Nosotros trabajamos con leña de olivo y de mandarina, la de olivo se trabaja para la potencia, la de mandarina se trabaja para lo que es el sabor, ¿no? O sea, la leña le da un sabor especial al ahumado, ¿no? Así es, que da el conocimiento, la verdad que sorprende porque hay leña también de lúcumo. Bueno, tenemos leña de lúcumo, de manzano, de algarrobo, bueno, la algarrobo. ¿Tú has cogido estas dos? Sí, lo que pasa es que para nosotros es una combinación perfecta para poder tener ese sabor de ahumado que va a probar el día de hoy. Ahora, porque la leña tú la pones, se enciende y se convierte en carbón. Bueno, en brasa, se convierte en brasa. Claro, claro, se convierte en brasa. Bueno, pero para poder yo meter mi proteína al ahumador, tengo que llegar a una temperatura más o menos de 120 a 150 grados y tener el humo limpio, ¿no? Porque eso, si yo la meto... Ya no puede haber llama. No, no, sí llama, pero no humo, no humo, sino un humo transparente, ¿no? Algo que te ayude a que la proteína se haga bien. Full conocimiento, ¿ah? Full conocimiento de causa. De causa. O sea, de causa de ahumado. ¿Le puedo dar una causa? ¿Ah? ¿Se puede ahumar una causa? No sé, a ver. Todo se puede ahumar. Todo se puede ahumar. Podemos hacer postres, podemos hacer pescados, se puede hacer todo. Es un horno, rústico, de metal, se trajo en leña, pero le puede apretar lo que usted quiera. Nosotros ahumamos nuestros ajos para las cremas. Y hemos escuchado por ahí una vocecita, ¿no? De Ernesto, ¿no? Ernesto nos diría que es el chef de Fidel y Clorinda. Ernesto, a ver, cuéntanos. Primero, describamos por nuestros oyentes, porque nos escuchan en todo el Perú, que a través nos ven a través de la multiplataforma, pero nos están escuchando. ¿Qué tenemos en la mesa y cómo se ha preparado de manera ahumada? A ver, te explico un poquito. Bueno, el concepto principal de Fidel y Clorinda es ahumado. Y para explicarles un poquito sobre el ahumado también, tenemos que ahumar siempre con lo que son maderas que no son resinosas. Entonces, siempre tiene que ser eso. Segundo, temperatura baja. No puedes ahumar en temperatura alta. Claro. Y ese es el concepto del restaurante Fidel y Clorinda. Podemos ahumar en frío, podemos ahumar en caliente. Hay dos técnicas de ahumado. Y se puede ahumar cualquier cosa. ¿Cómo en frío y en caliente? ¿Se enfrío la causa, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que siempre es fuego indirecto. O sea, es un fuego que yo lo genero acá, genera humo, pasa a través de un tubo y el tubo va al horno para calentar. Entonces, la proteína queda en el horno y ahuma, solamente ahuma. Y es una clínica. Es que hace, por ejemplo, te digo, hace 80 años no existía el frío. O sea, las refrigeradoras. Entonces, ¿cómo se hacía? Con salazón, con fermentación, con vinagre o humo. Es conservación. Es conservación. Claro. Ahumar es conservar. Sí. Básicamente eso, ¿no? Entonces, en eso se especifica lo que es el restaurante. ¿Y qué tenemos sobre la mesa? Y acá tenemos un pollo ahumado. Que se ve un poquito, un poquito. A diferencia del bollo a la brasa, por ejemplo. Ajá. A ver, la diferencia es que es un poquito más. Directo. O sea, la grasa del pollo va cayendo en la brasa y la brasa genera este humo. Ya. Por acción de combustión por la grasa y genera humo, ¿no? Pero es calor. Toda pantalla. El pollito que se ve un poquito. Es por el ahumado que es un poquito más así como que... Lo deshidrata, ¿no? Sí, claro. Se achica un poco. Se deshidrata un poquito. Sí, pero es igual de sabroso. O sea, mucho más sabroso. O sea, lo que pierdes en... Lo del pollo a la brasa que pierdes en cantidad, acá lo ganas en sabor. Muchísimo. Claro, porque estás hablando que el pollo... Hay un tema controversial con respecto a eso, porque mucha gente dice... Está flaco. Sí. No, y te queda rosado. Entonces tú dices, pero está crudo. Ah, sí, está rosado. Sí, no, no está crudo. El rosado es por el humo que genera, entonces está rosadito. O sea, que podríamos ahumarnos nosotros, digo, escucho. Y parecer más poquitos. Es una buena idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos inundados. Exactamente, ¿no? Y cuando bajemos de peso, nos hemos ahumado. Sí, claro. Y salimos bronze. Pero también, ¿qué vemos por allá? Ahí hay una cocción larga, que es la bondiola, se cocina muchísimo tiempo y termina siendo pull pork. Es el pullet porque se desmecha. Son mechas. Y la otra es una costilla, que también cocina a baja temperatura a largo tiempo, ¿no? O sea, la costilla también ahumada. Ahumada, todo es ahumado. Con una salsa... Barbecue. Barbecue, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora esto? Me llama la atención, Cuchito. Aproximadamente, yo meto la costilla unas siete horas primero para que agarre una temperatura de sesenta y cinco grados y luego se saca, se envuelve en platina, se barniza con barbecue y se mete unas dos horas más. Hay unas series fabulosas que llegan de los Estados Unidos, ¿no? Que se ven en unos concursos... Sí, claro, en Texas. Sí, sí. Es que ahí se origina ese tipo de cocción, ¿no? Y una maquinaria impresionante. Bueno. Con cientos de mil kilos. Ellos venden quinientos kilos de pollo diario. Son bravos. ¿Y cómo va el negocio? Bien. Gracias a Dios. Felizmente va ahí andando. Felizmente todo bien. Es una constante lucha, ¿no? Sí, sí. Estamos en el restaurante. Todos los días es un negocio del día a día. Vamos a eso. ¿Dónde encontramos Fidel y Clorinda? A ver, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos comer este rico pollito ahumado? Esa costilla ahumada con su barbecue. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde podemos ir a comer rico? Bueno, nosotros nos encontramos en la avenida República de Panamá, 4234. Para que se guíen un poco, si vienen de acá, de Aramburú, la mano derecha, bajas por República de Panamá, pasas Domingo Urb, a media cuadra estamos ahí nosotros. República de Panamá. ¿O por el olor llegas también? ¿O por el olor? Es verdad. Es verdad. Siguiendo el olor, ahí ya está el ahumado. Claro, ¿no? Ves ahí el humito. Donde sale el humo. Donde sale el humo, ahí es. No es un incendio, están ahumando. ¿Horario, horario? Los horarios son de 12 de la mañana hasta 10 de la noche y los domingos de 12 a 6 de la tarde. Sí, y pronto van a poder encontrar novedades también más peruanas, teniendo con la tendencia ahumada también. Ahí está la fusión, la causa. Un poco de criollo. Un poco de criollo. Un poco de criollo. Un poco de criollo, escucho. Perfecto, muchísimas gracias realmente a Giancarlo Lucar, pitmaster, ya no se ha explicado lo que es el pitmaster de Fidel y Clorinda. Ernesto Noriega, chef de Fidel y Clorinda, que nos contaban que es por los papás, ¿no? Sí, por el honor a mis padres. Por el honor a los padres. ¿Y hay tiempo para que den sus redes o no? Rapidísimo, rapidísimo, hay tiempo rapidísimo. En TikTok, en Instagram y Facebook como Fidel y Clorinda.com. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por venir. Gracias, vamos a ir a probar de todas maneras el ahumado. Y nos vamos a los cuchitos, escucho. Cuchitos, estamos en Malecón Grau 731 Chorrillos. Nos vamos directo para allá. Venga al malecón, ¿ah? ¿Y tal vez sabes también a dónde nos vamos? ¿A dónde? A escuchar el gran resumen de la hora porque ya son 12 con 2 minutos y regresamos con Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada. Quédate en sintonía de RBP, la voz de todo el Perú.